Hola, yo soy Fabi, bienvenidos otra vez a mi canal, ella es mi hermana Karen, que otra vez nos acompaña en un video. Realmente no hay motivos para que nos acompañe, simplemente no quería grabar nada sola y le dije, grabas conmigo, me dijo que sí. Entonces, ya. Hoy vamos a hablar de The Hunger Games, el primero de la saga de nombre The Hunger Games. Solo vamos a hablar del primero hoy, porque vamos a hacer la comparación con la película. Hola, si son de las tres personas que no saben de qué se trata The Hunger Games, los juegos... Oh, de hecho está muy bonita, a ver, espere, le quitamos la portada. Queda muy bonito, queda en gris con el cinzajo dorado. Y tiene unas de estas rojas y está muy lindo. Karen me regaló estos. Solo cortas, es que... ¿Qué? Como si no se puede editar. Prende a editarme. Los Juegos del Hambre es escrito por Suzanne Collins y se desarrolla en una sociedad de Estados Unidos post-apocalíptico que se llama Panem, ¿no? O Painem o Panem. Yo creo que se llama Panem. Donde el gobierno ha dividido la sociedad en 12 distritos y un Capitolio. Cada uno de los distritos se dedica a una tarea en específico, por ejemplo, el Distrito 12, que es de donde es nuestra protagonista, es un distrito minero. Entonces, cada quien hace algo para prácticamente mantener al Capitolio, que es como que una bola de burócratas y todos son súper millonarios y excéntricos, muy Lady Gaga, así. Sí, se parece mucho. Yo me imaginaba a Lady Gaga así, con todos sus outfits, así. Sí, sí parecen. Y más cuando se puso las cosas en la cara. Sí, ¿no viste eso? Que se puso como unas cosas sobre la piel y se puso una piel falsa encima y tenía esto aquí como que salido feo. Y así, ajá, así uno se imagina. El Capitolio en esta sociedad para mantener el poder y para que la gente no se rebele. Mantenerlo en orden y con miedo. Ajá, hace como una clase de reality show anual, donde eligen dos niños o adolescentes por distrito entre la edad como de 9, porque Print tiene como 10. She's 12. Bueno, ok, no sé, creo que hace 18. Al azar, por un bowl donde ponen su nombre, ¿no? Y lo que sucede es que estos participantes van a una arena, los tiran ahí en la gente del Capitolio. A que se mueran de hambre. A que se maten entre ellos para que solo haya un ganador. El ganador tiene como que una vida súper feliz, llena de cosas. Ajá, mejor. Comida, y tiene una casa. La historia comienza con que Prim, la hermana de Katniss, es seleccionada para ir a los Hunger Games. Y Katniss se pone súper salco y sale. ¡Ay, hola, teatro! ¡Es una trivia! Ella va en vez de Prim y ahí empieza la historia. Como bien saben, a mí no me gustan los personajes femeninos. Normalmente las protagonistas femeninas siempre les veo algo que es así como que, oh my god, I hate you. Y este libro no. Es narrado por Katniss, es en primera persona. Pero está muy bien, porque realmente la situación que vive en la que vive Katniss. Su familia batallaba mucho, su papá falleció. Y su mamá entró como en una súper depre. Entonces Katniss está súper enojada con su mamá, porque las abandonó a ellas dos, hace cuenta de todo. Ella se tuvo que hacer cargo de su hermana y tuvo que aprender a cazar para sobrevivir. Y es por este tipo de cosas que el personaje es muy maduro. Tiene un propósito en la vida, Katniss. Entonces, como el personaje ya tiene una mentalidad muy firme, a la hora de estarlo leyendo, la historia es bastante firme y es bastante fuerte. O sea, porque te lo están contando de una manera que es la realidad de Katniss, pero es muy crudo. O sea, todo lo que está pasando es muy crudo. A mí no me molesta Katniss, a mí Katniss me cae muy bien, de hecho. Sí, en el libro hay un triángulo amoroso y los dos protagonistas también te caen súper bien. En un principio no sabes a cuál irle. Yo me acuerdo que, como en el primer capítulo... Tú fuiste un chorro de tiempo a Team Gale. No es cierto. Como en el primer capítulo... Ah, eso era yo. Sí, eras tú. Pero porque Liam está muy guapo y ya lo había pensado. Y porque... Su hermana es Thor. Bueno, total. Bueno, sí, entonces... Total. Espérate. En el primer capítulo, más o menos, en el primer y segundo capítulo, yo era como Team Gale, pero ya que sale Pira por primera vez, yo ya fui así de que Team Pira Forever y soy Team Pira. Katniss sí logró más, pero porque le gusta Liam. Las dos lo leímos en inglés, entonces no sabemos cómo está la traducción, pero el libro original está muy bien. No es muy difícil de leer, tal vez sí puede ser de tus primeros libros. Ah, sí, yo lo leí en español porque yo lo leí en inglés. Lo leíste en PDF, sí. Kai, lo leí en español, pero probablemente lo leíste de una... de una traducción de un fan. Creo que era buena. Si es tu tercer libro, lo puedes leer, o sea, sí está muy bien. No digo el primero porque tiene términos que... como es futurista, como es una distopía, hay términos que de repente te van a como que... Pero no es difícil, en sí el libro no es difícil y como está en primera persona eso lo hace más fácil. Vamos a hablar de la adaptación a esta película. La película salió en el dos mil... Diez. Diez? Once. Doce. 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 Doce, ajá. Really? El año pasado, ¿no? Déjame chica. Creo que sí, salió el año pasado. El año pasado, no. En marzo del año pasado. 2012. Entonces, la película sí salió en el 2012. Para empezar, algo que me gusta mucho y lo quiero sacar desde ahorita es el soundtrack. Que tiene un... tiene un score, la película tiene un score que hay en el film. Pero el soundtrack son puras canciones hechas sobre la película o para la película que no salen en la película. Eso a mí me parece muy, muy bueno. Porque cuando yo escuché el soundtrack, había canciones que yo sí imaginaba. Por ejemplo, la de... la de Miranda... ¿Cómo se llama esa? Miranda... Gross World. No. La de Miranda... Care. No, la cantante de Country. La de Daddy, can you hear the devil? Pero hay otras canciones en el soundtrack que no... que no me las imaginaba en la película. Entonces me gustó eso, que realmente nunca apareció ninguna canción en la película. Todo era un score. Y está muy bueno el score. La adaptación me parece de las mejores que he visto. Es muy, muy fiel y más porque Suzanne Collins, la autora, trabajó en el guión. Sí hay cosas del libro que no salen en la película, como ciertos personajes, pero a lo mejor no es muy importante. Situaciones. Sí, pero a lo mejor no es muy importante y de alguna manera sí lo mete. Lo que decíamos ahorita, lo que Karen me comentaba, era de la gente del Capitolio. Ah, sí. You can say that if you want. A gente del Capitolio. El libro te la describen como personas muy excéntricas y la mayoría con cirugía plástica para parecer felinos. Entonces en la película... De hecho he escuchado entrevistas en las que dicen que no lo vieron necesario y simplemente los exageraron en cuanto a vestuario y colores de cabello. En el libro te lo pintan un poquito más... Más extremo. Mucho más. Otra de las cosas es que en el libro, como está narrado por Katniss, tú no te das cuenta de lo que está pasando con los demás personajes que están fuera de los Juegos del Hambre. Y en la película no. Es bastante lógico que te esté mostrando a los demás personajes. De que a Gale y al presidente... La mamá y... Este, a Seneca que es el... Organizador. El creador de cada juego. Y eso está muy padre, el que en la película sí te lo muestren. Y más porque como Susana estaba en el screen... Sí, bueno en el... En el guión. En el guión. Sientes que es verdad, o sea que simplemente al libro le faltaba eso. Bueno eso es todo por este video, gracias por acompañarnos, por vernos y díganos de qué team son y por qué. Y pues eso es todo. ¿Te quieres decir algo? ¿No? Bueno, ya saben que me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Goodreads, en Tumblr, en Blogspot... Ahora escribo una columna para una página que se llama epicentro.tv y se los voy a dejar todo eso en el dobley-doo para que vayan a ver... ¡Karen! Eso no fue mi WhatsApp. Te están hablando en Facebook mientras grabamos un video. Eso es todo por este video y nos vemos en el que sigue. ¡Bye! Nada es por invitarme. Nada, nada. ¿Qué había entrevistado? ¿Sabías que Jennifer Lawrence no sabe silbar? Hició un doblaje de silbido para la película. No sabes si... No sabes si lo...